Mejor dicho, mi tañío, porque recuerdo una vez que... Guay, vuelve a cabalgar el potro en un joropo bravío y en los arpegios de la repa, va haciendo su recorrido vino a reclamar lo suyo que estaba siendo invadido y que por las malas lenguas había desaparecido Esos malintencionados se quedaron sorprendidos con este joropo recio, mejor dicho, mi tañío, porque recuerdo una vez... Es urgente que marchemos al campo a producir los alimentos que nos comemos Es urgente que levantemos la planta industrial de esa propia fábrica abandonada Nosotros no podemos seguir trayendo carabotas de Nicaragua, leche de Uruguay ni arroz de Canadá ni de Guyana Nosotros tenemos que producir aquí, porque el plan de la patria habla del desarrollo estógeno soberano Entonces, esa línea la tenemos que cumplir Lamentablemente heredamos, tenemos 100 años de un estado rentista, burgués, que tiene 100 años No fue culpa de Chávez ni de Maduro, tiene 100 años Lamentablemente Chávez murió y no pudo demoler ese estado Pero ese estado hay que demolerlo, el viejo estado Ese cuerpo no es de nosotros Ese cuerpo no es de Maduro ni del PSV Ese cuerpo es extraño a nosotros, ese es otro cuerpo Lamentablemente tuvimos que asimilarlo, porque eso fue lo que conseguimos Pero nos toca a nosotros al pueblo, demoler ese estado Y construir un nuevo estado Que responda a la razón del trabajo productivo Porque ese nuevo estado responde a la lógica perversa, especuladora y parasitaria Del lucro fácil Ustedes han visto lo que está pasando con el lucro fácil Un carajo que compre un jabón de 10 bolívares y lo vende 300 Les pregunto, ¿qué esfuerzo hizo ese? Ninguno Y el tipo se mete 290 bolívares sin invertir medio En cambio que el compañero que sembró ese camur La compañera que hizo el dulce de lecheoso Las de turnos de aguacate tuvieron que bajar Pero es justo que quien trabaje no gane Es injusto que quien no trabaje gane mucho Y quienes trabajamos no ganemos nada Eso tenemos que demolernos Y lo vamos a demoler pronto con ustedes Y va a ser por Aragua Empieza por aquí La revolución empieza en Aragua Y vamos a buscar la forma de que esos espacios se los entreguen al pueblo Guay Vuelve a camalgar el potro en un joropo bravío Y en los arpegios de la repa Va haciendo su recorrido Vino a reclamar lo suyo que estaba siendo invadío Y que por las malas lenguas Había desaparecido Esos malintencionados se quedaron sorprendidos Con este goropo reto